Hola amigas, espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a realizar una diadema para bebés de tres meses que vamos a combinar con este vestido. Al realizar diseños para bebés tan pequeños hay que tomar en cuenta la ocasión. Si es para una sesión de foto puedes hacerlo bastante cargado, pues solo lo llevará puesto una hora como máximo. Sin embargo, para tiempo más prolongado te recomiendo que sea lo más sencillo posible para que no le moleste. La piel de los bebés es muy sensible al roce con algunos tejidos, por eso en los diseños debemos de cuidar la terminación para que el bebé tenga el menor contacto posible con las uniones. Habiendo dicho esto, comencemos. Voy a estar utilizando cinta de gros de 4 centímetros de ancho y haré una combinación entre los dos colores principales que lleva el vestido. También vamos a utilizar nuestros materiales, hilo, aguja, tijera, un encendedor para sellar las puntas y mi pistola de silicón. Utilizaré como base este elástico que ya lo hemos visto en bastantes ocasiones y voy a estar cortando un trozo de 35 centímetros. Ahora sí, vamos a crear. Empezaré cortando un trozo de cinta de gros de 15 centímetros de largo por 4 centímetros que es el ancho de nuestra cinta. Vamos a sellar las puntas y haremos el lazo básico que siempre hacemos. O sea, tomamos la cinta, lo marcamos a la mitad y luego vamos a coser en el centro. ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esta vez lo vamos a unir En forma de cruz con un punto de silicón Cortaremos 5 trozos de cinta de 3 centímetros Yo al principio quería ponerle 4 Pero lamentablemente se quedaba muy vacío Así que luego decidí ponerle 5 Y lo que haremos simplemente es redondear las puntas de esta manera Luego tomaremos nuestro encendedor Y vamos a sellar muy pero que muy bien las puntas Aquí no vale pasarlo y ya está, aquí hay que sellar bastante bien las puntas Para que no se vaya a deshilachar Luego con hilo y aguja vamos a coser los pétalos Y en esta parte tenemos que contar cuántas puntadas vamos a dar Para darle las mismas puntadas al siguiente pétalo O sea, si usted en un pétalo dio 5 puntadas Pues en el siguiente tiene que dar las mismas 5 puntadas Porque así no se va a notar la diferencia Toma nota, eh Recuerda acomodar los pétalos uno encima del otro para que se vea más bonito Y lo vamos a colocar justo en el centro del lazo que ya hemos hecho He cortado un trozo de elástico de 35 centímetros Y lo voy a coser justo por el lado derecho Para que en la parte de atrás simplemente quede la unión y no me quede ninguna costura No te preocupes que eso lo vamos a tapar con el lazo Ponemos un puntito de silicón y llevamos la costura hacia un lado Para que estéticamente se vea mucho más bonito Y ahora llegó la hora de unir todo nuestro trabajo ¡Gracias! 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 Y listo amigas Solo recuerden que estas son ideas sobre cosas que yo hago Ustedes pueden dejar volar su imaginación y crear una verdadera obra de arte Hasta la próxima No olviden suscribirse Seguidme en mis redes sociales Y comentarme ahí debajo que les ha parecido esta idea ¡Bye, bye!